Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al pendiente de todo sobre actores, actrices y por supuesto telenovelas. Hoy te traigo un video bastante importante porque te hablaré sobre famosos actores y actrices que ocultaron distintos tipos de padecimiento de salud y simplemente se supo al momento de su muerte. Muchísimos de ellos por privacidad, otros quizás por vergüenza, ocultaron distintas enfermedades a sus seguidores. Comienzo con Christian Bache. Ella, esta hermosa actriz, fue una argentina nacida en Buenos Aires el 9 de mayo de 1999. Su nombre real era Adela Christian Bache, por ejemplo, y su nombre artístico simplemente Christian Bache. En 1976, mientras cursaba la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, obtuvo su primer papel en la segunda versión de la telenovela El Amor Tiene Cara de Mujer. Ella quería ser abogada, pero también quería ser actriz, se debatía entre las leyes y las artes. En 1979, luego de graduarse como abogada y tras cinco años de estudio, se mudó a México. En México, que es conocido como el Hollywood de las telenovelas, comenzó a estudiar y prepararse para ser una gran actriz. Ernesto Alonso le da trabajo, le da una gran oportunidad y comienza a participar en telenovelas con una pequeña participación en Los Ricos También Lloran. Luego de su participación en Los Ricos También Lloran vino la telenovela Verónica, Colorina, Soledad, De Pura Sangre. Luego también ella prueba suerte como productora y produce distintas telenovelas, entre las que se encuentran Cañaveral de Pasiones, Azul Tequila, La Chacala. Y bueno, hizo muchísimas telenovelas que de verdad las actuó y otras las produjo. En 1978 fue pareja del actor Carlos Calvo, quien falleció en 2020, y desde 1996 estuvo casada con el actor Humberto Zurita, con quien tuvo dos hijos, Sebastián y Emiliano, quienes heredaron sus dotes artísticos. Durante sus últimos años de vida, se especuló que padecía una extraña enfermedad que le impedía moverse. Por parte de su familia siempre lo estuvieron negando. Sin embargo, en 2017 confirmaron que experimentaba una dolencia en las vértebras, cosa que especuló y también disparó las alarmas de que era algo más grave. En el año 2017, su esposo Humberto Zurita declaró que nada de eso era cierto, que ella se encontraba bien y estaba descansando. Poco después, la revista TV Notas publicó que la verdadera enfermedad que tenía Christian Bash era un trastorno degenerativo, el cual hacía que estuviese paralizada una parte de su cuerpo. Además, tenía problemas en las articulaciones. También se supo más adelante que era cáncer en los huesos. Cuando se dio el comunicado de su muerte, la familia declaró que iban a guardar asuntos familiares y personales en la intimidad absoluta. Incluso la noticia de su muerte se dio una semana después. Ella tristemente falleció el 26 de febrero del año 2019, con 59 años, en Los Ángeles, California. Sin duda debió haber sido algo bastante difícil para ella después de ser una mujer tan productiva, tan hermosa y siempre activa, estar terminando sus días en una cama. René Muñoz. Su verdadero nombre era Álvaro Eduardo Córdoba de Barrechenia. Nació en La Habana, Cuba, el 19 de febrero de 1938. Fue un actor, pero también escritor de telenovelas. Siempre será recordado por interpretar a San Martín de Porres en las películas que realizó tanto en Perú como en México. Cuando llega a México comienza a trabajar en telenovelas muy exitosas como Monte Calvario, Vivir un Poco, Marimar la Usurpadora, Mariala del Barrio, Cuento de Navidad y Rosalinda. Las últimas telenovelas o la última telenovela que hizo fue Abrázame muy fuerte, el cual no pudo concluir su participación en el año 2000, ya que murió sorpresivamente. Él también hizo adaptaciones de telenovelas como Abrázame muy fuerte, De Caridad Bravo Adams, María Isabel, Te Sigo Amando y Mi Pequeña Soledad. Sin duda fue un actor bastante talentoso y también escritor y en la última etapa de su vida quería comenzar a producir telenovelas. Él falleció el 11 de mayo del año 2000 con 62 años, aparentemente de un carcinoma renal. Pero lo que se sabe es que el actor falleció realmente fue a causa del virus del SIDA. El actor padecía VIH desde hace 10 años y estaba bajo tratamiento, pero tristemente la enfermedad le ganó la partida. Yo considero que quizás no quiso dar a conocer esta noticia porque en esa época había muchísimos estigmas de las personas con VIH, de las personas con SIDA y yo creo que por eso el actor René Muñoz no quiso como que declarar algo tan delicado. Sin embargo, ya hoy en día es una enfermedad que se puede tratar y con tratamientos cualquier persona puede sobrevivir. Pero sí, tristemente nuestro querido René Muñoz falleció a causa del SIDA. En la última telenovela sus seguidores ya habían notado como estaba muy delgado y esto ya los había preocupado un poco. Sin embargo, él siempre conservó su silencio, nunca dio declaraciones. Alma Muriel nació el 20 de octubre de 1951 en Quintana Roo, México. Inició su carrera como actriz a los 16 años realizando distintos castings y por supuesto estudiando. Siempre desde muy pequeña le apasionaron las artes. Luego de estudiar teatro, actuación, canto y baile le llega la gran oportunidad en 1969 en la película Lío de faldas para tener un personaje. Luego vinieron muchísimas películas más, pero sin duda su entrada a las telenovelas fue un parteaguas en su carrera participando en La señora joven en 1972. Muñeca ha llegado a una intrusa y marcha nupcial. Entre las más recientes que pudimos verla están Mariana de la Noche, La esposa virgen, Amar sin límites, Destilando amor y Fuego en la sangre. Fuego en la sangre en el 2008 se convirtió en la última telenovela. Ella murió a causa de un infarto agudo de miocardio en su casa en Playa del Carmen, Quintana Roo. Con esta actriz pasó algo bastante particular porque ella decidió alejarse de toda su familia. Ella decidió mudarse completamente sola para Quintana Roo y pasar sus últimos días en extrema soledad. Según declararon familiares cercanos, muchísimos quisieron estar acompañándola, pero ella dijo que se encontraba bien. Ella ya tenía tiempo retirada de la televisión y si ella murió tranquila, murió feliz y sola. Ella fue encontrada, su cuerpo fue encontrado por la chica de servicio. Alma Muriel al parecer estaba padeciendo bastantes problemas respiratorios, problemas con su hígado. También tenía varias complicaciones en su cuerpo y ella no decidió atenderlas, sino simplemente que ocurriera lo que tenga que ocurrir y murió. Así pasaron las cosas y ella lo aceptó. Tristemente partió el 5 de enero del 2014 con 62 años. Aaron Hernán Rodríguez nació en Ciudad Camargo, Chihuahua, el 20 de noviembre de 1930. Fue un grandioso actor que trabajó en cine, teatro y televisión. Su primera participación en una obra de teatro fue en el Festival Dramático del Distrito Federal en la obra Beso de Soda. En las telenovelas debutó en el año 1965 con Abismo. Entre las últimas que pudimos verlo están Llena de Amor, Un Refugio para el Amor, De Que Te Quiero, Te Quiero y La Sombra del Pasado. Siempre se caracterizó por interpretar icónicos personajes. También es muy recordado por tener una voz bastante grave y varonil. Trabajó junto a actores reconocidos como Tere Velázquez, Carlos Bracho, Daniela Romo, Julissa y Fanny Cano. Fue secretario de la ANDA en 1998 y trabajó en la Compañía Teatral del Seguro Social. Él murió el 26 de abril del 2020 con 89 años a causa de un infarto agudo de miocardio. El actor era hipertenso y ocultó siempre este padecimiento a sus seguidores. Él, según sus familiares, no quería como que revelar cuál era su padecimiento porque él decía que estaba bajo total control y que si se cuidaba de las grasas, tomaba sus pastillas y mantenía una vida sana con ejercicio, nada le preocuparía y tampoco quería preocupar a sus fanáticos. Sin embargo, la enfermedad prácticamente le costó la vida y al final, en el momento de su muerte, es que se descubre que el actor era hipertenso y además sufría de otros padecimientos bastante graves que le impedían caminar con total normalidad. Por esta razón, luego de que termina la telenovela La Sombra del Pasado, estuvo retirado. Él murió el 26 de abril del año 2020 con 89 años. Susana Dos Amantes nació el 9 de enero de 1948. Es una grandiosa actriz, madre de la cantante Paulina Rubio. Su trayectoria en cine y televisión es impecable, destacando su debut en las telenovelas. Con Muchacha Italiana Viene a Casarse en el año 1971. Luego de este éxito llega El Carruaje, Las Gemelas, El Edificio de Enfrente, La Hiena y Lo Imperdonable. Entre las telenovelas más recientes están Eva Luna, Corazón Apasionado, Tres veces Ana y Si Nos Dejan. Se caracterizó por realizar papeles de villana durante toda su carrera. En 1969, contrajo matrimonio con el abogado español Enrique Rubio González, con quien procreó dos hijos, Paulina Rubio y Enrique Rubio. Luego que se separa, tuvo un segundo matrimonio con el empresario y productor audiovisual español Carlos Vasallo Tome, de quien se divorció en 1988. Su último matrimonio fue con Luis Rivas. El 22 de abril del año 2022 reveló que padecía cáncer de páncreas desde hace bastante tiempo, pero que lo había ocultado a sus seguidores. Ella había sido sometida a tratamientos intensos y por eso en la telenovela Si Nos Dejan usaba pelucas, ya que por las quimioterapias no tenía cabello. Dos amantes falleció el 2 de julio del 2022 a causa de un estado muy avanzado de su padecimiento. Ella murió en Miami, Florida. Quiero que me dejes en los comentarios cuál de todas estas muertes te sorprendió o cuál de todos estos padecimientos te sorprendió que no lo dijeran así públicamente. Te invito a que te suscribas a mi canal y por supuesto me regales un me gusta.